Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Día 10 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra divina gracia, propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, Sé nuestro refugio y nuestro amparo, Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús A ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo Ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús Fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad Sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Dios, Lord bendito Corazón de Jesús, escuchenos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten misericordia a nosotros. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, saciado de aprobios. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten misericordia a nosotros. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y setiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa. En nombre de los pecadores, concede el himno al perdón a los que invocamos tu misericordia. En el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 10 Presta atención a mi lesión de amor Hijo, mi divino corazón es hoguera de amor para todos los hombres. Si sientes frío, acércate a mí. Te calentaré dulcemente. Si te sientes débil para continuar por el camino estrecho y angosto que te lleva al cielo, Acércate a mí, que te haré fuerte. Si sientes dudas de si en verdad estás viviendo de acuerdo a mi divina voluntad, Acércate a mí. Te daré certeza de que todo lo que estás haciendo es de mi agrado. Hoy, deja que te hable al oído. No me digas nada. Solo mírame, adórame y alábame. Solo presta atención a mi lesión de amor. El amor a mi divino corazón debe ser un amor de gratitud. Te he llamado. No he tenido en cuenta tus miserias, tus debilidades. Te he llamado porque temo que seas arrancado de mi regazo paterno. Te he llamado porque temo que seas lanzado al precipicio y tu alma se pierda. Agradeceme por el raudar de misericordia de amor que he tenido contigo. Agradeceme porque, aun sin ser el mejor de mis hijos, te saqué de las cosas del mundo. Por eso, suscité en tu corazón el deseo de caminar en dirección hacia mí. Por eso, dentro de ti hay deseos de trascendencia. Agradeceme porque hoy de nuevo te has encontrado conmigo en la soledad de mi sagrario. Hoy de nuevo, a pesar de tu cansancio, de tu fatiga, de todas las ocupaciones del día, has venido a mí. El amor a mi divino corazón debe ser amor crucificado. Hijo, no tengas miedo a la cruz. No rechaces el sufrimiento. Mira que en tu corazón aún hay manchas y residuos de pecado. La cruz es un medio para yo poder purificar tu alma. Es un medio para poder acrisolarte y refinarte como oro y plata. Para yo subir glorioso al reino de los cielos, sufrí los dolores más acérrimos de mi sagrada pasión. No, hijo mío, anhelaba exhalar mi último suspiro y cancelar la deuda que todos los hombres habían contraído por el pecado. Por eso, aprende a sufrir con amor. No te dejes arrebatar las gracias y las bendiciones que trae consigo el sufrimiento. En mi corazón hallarás todo. En mi corazón experimentarás el verdadero amor. El amor a mi divino corazón debe ser fuerte y vencedor. No te dejes amilanar y vencer por el enemigo. Me tienes a mí que soy el león de Judá. Yo te protegeré. Clama en tu aflicción y yo te liberaré de tus angustias. Hoy pídeme que te haga fuerte en tu debilidad. Hoy domina tu temperamento, tu voluntad y deja que el reinado de mi sagrado corazón vibre en ti. Hoy hazte fuerte y por medio de las armas poderosas de la oración y del ayuno derrota a Satanás, que lo único que quiere es separarte de mí, atraparte en sus garras y hundirte en los abismos más profundos del infierno. Sabes, quiero hacer de ti verdadero apóstol de mi sagrado corazón. Por eso, no te detengas. Continúa la marcha para que seas vencedor. El amor a mi divino corazón debe ser amor ardiente. Ya lo has comprobado. Las criaturas no te pueden dar un amor perfecto. Si buscas consuelo en los hombres, siempre tendrás vacío en tu corazón. Ya has entendido que solo en mí tu corazón rebosa de paz. Solo en mí encuentras la verdadera libertad. Y si tristemente buscaste amores humanos y te lanzaste al fuego de las pasiones, pídeme perdón. Repara por tus pecados y sumérgete en la llama ardiente de mi sagrado corazón. Te sentirás morir de amor. Desearás tener alas de águila para volar por la inmensidad del cielo azul y encontrarte conmigo. A. No te detengas. Acepta mi llamada de amor. Hazte apóstol de mi sagrado corazón y te sentirás útil en un mundo saturado de injusticias y de ingratitud. El amor a mi divino corazón debe ser insaciable y progresar sin interrupción. Imita mis adorables virtudes. Si quieres, pídeme que embellezca tu corazón con las virtudes de la humildad y de la mansedumbre. Si quieres, pídeme que derrame sobre ti lluvia de gracia, lluvia de misericordia. Si quieres, pídeme que haga una limpieza absoluta en tu alma. El agua viva que brota de las fuentes de mi divino corazón penetrará dentro de ti y quedarás más blanco que la nieve. Quedarás más reluciente que una estrella que embellece el cielo en las noches oscuras. Amame, no desvíe tu mirada de mí. Amame como si fuese el loco enamorado de mi amor divino. Pero también que tu vida espiritual siempre vaya en ascenso. Crece cada día más para que las puertas del reino de los cielos se te abran de par en par. Algunas veces lloro y me lamento porque a muchos de mis hijos que me han conocido y han tenido un encuentro personal conmigo, el demonio les pone la zancadilla y caen, y mi corazón agoniza. Soy crucificado de nuevo. Soy azotado con crueldad. Por eso, firma un pacto de amor conmigo en este día. Sé mi sirineo y prométeme que con mi ayuda serás cada día mejor. El amor a mi divino corazón debe ser amor de transformación y de imitación. Conozco tus luchas, tus combates interiores. Todo lo sé de ti. Hasta aquellos pensamientos furtivos y pasajeros que intentan desviar tu mirada. Hasta aquellos pensamientos que corren dentro de ti y tratan de opacar mi luz. Deja que te transforme espiritualmente. Deja que tome tu vida como barro blando entre las manos del alfarero para hacer de ti una vasija consciente. Imítame que soy Dios de perfección, de echado de virtudes. No te consideres tan débil e impotente como para no caminar por las sendas de la santidad y de la rectitud. Hijo, deja que mis palabras produzcan en ti deseo de cambio. Quiero llevarte a una conversión perfecta y transformante. El amor a mi divino corazón debe ser amor de abandono en mi divina voluntad. Hijo, si estás dispuesto a heredar el reino de los cielos, vive de acuerdo a mi divina voluntad. No camines en contraria a mis enseñanzas. No te desvíe ni a derecha ni a izquierda. Camina en línea recta. Sé que algunas veces te cuesta morir a ti mismo. Algunas veces has creído que los hombres pueden suplir todo lo que hace falta en ti. Cuando he sido yo el que te ha formado en el seno de tu madre. Cuando he sido yo el que ha soplado su álido divino en ti y te ha dado vida. Vive en un completo abandono en mí. Nada te sucederá. Nada, absolutamente nada te faltará. El amor a mi divino corazón debe estar acompañado de paz interior. No dejes que la turbación e inquietud de espíritu entren en ti. Si por desgracia descendieran sobre ti cumbres borrascosas, huracanes o fuertes torbellinos que intenten desplomarte, sumérgete en la herida abierta de mi sagrado costado, ella es el camino que te conduce a mi sagrado corazón. Recuerda que el sagrario, lugar donde vivo, ha de ser para ti oasis de paz, oasis de misericordia. Como sé que tienes muchas obligaciones para cumplir, hoy puedes irte en paz. Estás dichoso de haberte encontrado conmigo, pero mañana te esperaré, porque tengo otra lesión más para darte. Estoy buscando almas generosas que se hagan apóstoles de mi sagrado corazón, y por ventura ya te he encontrado. Oración final Señor mío Jesucristo, que por un nuevo y singular beneficio hecho en la iglesia, te dignaste descubrirnos las riquezas inefables de tu corazón. Concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón sagratísimo, y resarcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos, a fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de dones celestiales que emanan de esa fuente inagotable de gracias. Amén Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús Oh corazón divino de Jesús, te consagro mi cuerpo y mi alma, mi corazón, mi voluntad, mi vida y todo cuanto soy. Uno todos mis pensamientos, mis afectos, mis deseos a los tuyos. Me comprometo a amarte y a honrarte todos los días de mi vida, y a procurar con empeño que todos te amen y te den gloria. Acepta el deseo que tengo de ver a todos los corazones abrazados en tu amor, de consolar tu corazón y pertenecerte siempre. Oh corazón sagrado de mi amado Jesús, te tomo como el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el garante de mi salvación y el asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh Jesús, concédeme la gracia de propagar en cuanto me sea posible la devoción a tu sagrado corazón, de poner toda mi confianza en ti. Esta es mi decisión irrevocable, ser todo tuyo y hacer todo por tu amor. Renuncio de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. Oh corazón de María, el más misericordioso de todos los corazones después del de Jesús, presenta al corazón de tu Hijo mi consagración, mi amor y mis propósitos. Amén.